Amigos míos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Pues amigos míos el día de hoy la verdad es que les tengo un video Vamos a estar haciendo actualización de animales La verdad es que hay grandes sorpresas el día de hoy Y tenemos bastantes animalitos nuevos en el canal Son aves ahorita las van a ver ustedes Entonces pues amigos dejen se las muestro El día de hoy la verdad que el sol está muy bueno Es por eso que decidí sacar a los periquitos al sol Pero amigos ya no nada más tenemos dos jaulas Sino tenemos esa verde, esta de aquí, esta de ahí y esta pequeña de ahí Ahorita les voy a enseñar los periquitos que tenemos Tenemos 17 en total La verdad es que me gustan bastante los periquitos australianos Los voy a destapar ya que pues el sol está muy duro Y pues hay que ponerles un trapito Pues para que se atajen un poco del sol Tenemos variedades aquí como lo que es Ese azul, ese que está ahí es un macho Es azul clásico Tenemos esa hembrita que está ahí Esa verde igualmente es una verde clásica Esa hembra de ahí azul que se está subiendo Igual es una azul clásica Tenemos una aperlada que es esa amarilla Tenemos este azulito que es cara amarilla No sé, ese es macho Este es el azul clásico que les digo Igualmente es macho Aquí tenemos 8 periquitos Tenemos un albino amigos Que está por ahí abajo La verdad es que me encanta esa periquita Es totalmente blanca Y con ojos rojos Ahí se puede ver Ahí están amigos Por este otro lado también tenemos Otros periquitos Aquí están amigos Tenemos periquitos que son estos de aquí Tenemos una amarilla que igualmente es una lutina Con ojos rojos Tenemos al buen limón Ahí está Tenemos varias hembras muy bonitas Como esa de ahí Vean nada más esos colores Aquí pues tenemos una pareja de periquitos Este es un azul cobalto Me parece que así es el nombre Es un azul cobalto Este es el macho Y esta de atrás es la hembra La verdad es que Están increíbles sus colores que tienen Ahí los pueden ver Y por este otro lado Tenemos a la buena Cayetana Ahí está Esta igual es un azul clásico Esta yo la crié Papillera Esta yo la crié papillera Y al rato la vamos a sacar Para que vean Por qué La criamos La verdad es que es una Periquita muy linda Vean todo eso que tenemos ahí Y pues amigos Van a decir algunos Oye es que tienes muchos En una jaula Y está muy pequeña O en esa Pero pues no se preocupen amigos Poco a poco Estaremos comprando Más jaulas Para ser parejas Y pues que Estén separados Y no tengan Que estén tan juntos Pero ahí están amigos ¿Qué les parece Estos nuevas aves? Bueno amigos Pues aquí ya estamos Con la buena Cayetana Esta es la que les digo Que pues yo crié Es papillera Vamos a hacer una demostración Ya me están ayudando A grabar mi esposa Y quiero que vean Aquí está la parejarita La Cayetana Y la voy a lanzar Hacia allá Y van a ver Cómo regresa Hacia nosotros No sé si me caiga A mí o a ella Porque pues Siempre cae En alguna cabeza De alguien De nosotros dos Entonces aquí voy ¿Ven? Regresa hacia nosotros La verdad es que Es increíble Esta pajarita Vean Ahí va No quiere pero Vean Eso Hombre 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 La carita ¿Qué les parece Amigos? Miren La voy a lanzar Hacia mi esposa Y va a entrar Hacia ella No No quiso Aquí está La verdad es que Es una buena pajarita Ya saben que Pues si ustedes Quieren lograr Este resultado Pues Agarren un periquito Pequeño Que sus papás Sobre Y se lo alimenten Y aquí en el canal Hay una receta De cómo alimentar Para periquitos Australianos Papilleros Para que pues Ustedes puedan lograr Esto Ahí está Bueno amigos Y pues ya por último Para pasar a lo de allá Quiero que vean También nos da Pequeños besos Esta periquita Vean Bueno amigos Pues es momento De mostrarles Lo que tenemos Por aquí Ya algunos conocerán Los que no Pues Vean Por aquí tenemos A los hamster La verdad es que Aquí tratamos De que todos los animales Pues Puedan ser Manipulados Y pues Cuando los agarremos Pues No No sean Nariscos Amigos Y Les vamos a poner Unos cachitos De videos De estos dos Pero La verdad es que Me encantaría Reproducir A A estos hamster En algún momento Los dos son machos Pero Nunca los hemos Reproducido Algún día Algún día lo haremos Amigos Y tendremos Video también De eso Pero quiero que vean La verdad es que Son muy Bonitos Los hamster Y Vean amigos Se dejan agarrar Muchas personas Bueno Una persona Me ha preguntado Como le hago Para que mis hamster No me muerdan Y no sean locos Es constante Manipulación Es constante Estar con ellos Acariciándolos Tocándoles Dándoles De comer Sus cuidados Básicos Para que pues Ellos se sientan Cómodos Y nos tengan Confianza También Ahorita vamos A poner un cachito De un video De 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 Tiktok Para que vean Como Como Se dejan Manipular Y Aquí tenemos Al blanquito Tienen sus nombres Este se llama Cerebro Y este Pinky No se si han visto Una serie Que así se llama Exactamente Uno Pinky Cerebro Ya que El blanquito Siempre está tratando De escapar De su jaula Es por eso que Por estos Lados de aquí No se si se alcanza A ver Tienen Cinchos Igualmente aquí Para que pues No Abran la puerta Porque Todo El rato Este de aquí Este tremendo Blanquito El cerebro Siempre Siempre Quiere escapar Y pues Es por eso que tiene También asegurada Su casa Para que no se nos Pierda Este de aquí La verdad es que Es muy dócil Este Siempre quiere estar Durmiendo O comiendo Y este nunca Ha querido escapar Pero Aquí están los dos Y La verdad es que No se pelean Amigos Para nada Ya que pues Jamás se han reproducido Es por eso que Todavía no son Agresivos Pero pues les digo Me gustaría Reproducirlos En algún momento ¿A dónde va cerebro? A la jaula Para hacer los planes De mañana ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer Mañana? Lo mismo que hacemos Todas las noches Piqui Tratar de conquistar Al mundo Bueno amigos Pues es momento De mostrarles Algo que A muchísima gente Les da miedo Y Pues La verdad es que Estas que tenemos aquí No hay que tenerles Ningún miedo Pero Aquí están Estas si están sucias Como les dije Al principio del video Pero pues Ahorita las vamos A limpiar Son dos Pequeñas Ratas La verdad es que Esa de ahí Se llama Teniente Igualmente Lo agarré Desde pequeño Es teniente Y Pensé que Esa de ahí Era Macho Pero no Es hembra Se llama Tom Toma En este caso Pero Ahí está amigos Y igual manera Estos Están 100% Manipulados Tú los agarras No te muerden No tratan de De morderte O Lanzarte la mordida Para soltarlos Vean La verdad es que Estos Animales Tratamos de Manipularlos Lo más Constante Seguido Y vean Ahí están La verdad es que Pues Repito Mucha gente Les tiene miedo Pero pues Aquí en la familia Host Animals Son mascotas Son como Nuestros hijos Y pues Los cuidamos Muy bien Aquí Igualmente está El buen Mazapán Ya está Pero muy Grande Al igual que La negrita Ahí está Acostadita Vean Les digo Que todo Está limpio Todo Excepto Las ratas Pero ahorita Las limpiamos Pero ahí están Vean Están Muy bonitos Ya muy grandes La verdad es que Si vean La negrita Como se acuesta Ahí en su serrín Se siente muy cómoda Vean El mazapán Aquí está El buen mazapán Mazapán Hola mazapán Vean Amigos La verdad es que Estos también Tratamos de Manipularlos Y agarrarlos Para que pues No sean tan Tan Nariscos Pero pues Los conejos No No tienen Tanto problema De eso Pero pues amigos Aquí tratamos De agarrar a todos Para cuando Nos acerquemos Vean Ven mazapán Vean Otro conejo Ya se estuviera Echando a correr O ya estuviera Por allá No sé Nervioso Asustado Pero vean Este Está normal Muchos recordarán A vaca Que es Esa de ahí Que tuvo A sus Diez crías Amigos Diez crías Tuvo De esas Cuales Todas las que están Aquí Son hembras Al igual Que esta de aquí Esta es Otra hembrita Que también es Hija de vaca Esa de ahí Todas son hijas De vaca Pero amigos Vaca Es mamá Y abuela Ya que pues Estas crías De aquí Son de Esa que está ahí Esa 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 hembrita Esta Perdón Esa de aquí Es de esa hembrita Que está ahí Esas son sus crías Son Cinco amigos Ahí está Tuvimos cinco crías Y se preguntarán Que donde están los demás Los demás Están por aquí Por el momento Lo que conseguimos Un topper Más grande De todos de aquí Que pueden ver Son machos Y pues Los separamos Ya que pues Como pueden ver Se están cruzando Y ya no queremos Tanto ratón Porque Ya tenemos Doce Y más Otro cinco Que tiene Esta hembrita Y más Otro siete Que tiene Esta hembrita La verdad es que Ahí se pueden ver Pues ya Ya serían Muchos Este Muchos Ratoncitos Entonces Es por eso Que ya separamos A los machos De las hembras Pues ya para no tener Ningún problema De que se reproduzcan O Y tengamos más Porque La verdad es que Se reproducen Muy rápido Amigos Y los Los ratones Crecen muy rápido La verdad es que Si Vean que Estas ya tienen Crías Bueno amigos Pues aquí está El pequeño nano Sigue igual Como estaba Pero pues Ahora ya tiene Lo que son Cebritas Son Cebras Son Doce Y Igualmente Tenemos Una Hembra Beta Por aquí Ah que hay Por cierto Está ahí atrás Ahí se ve Pero quiero que vean La verdad es que Me encanta este nano Vean como se ve Con las cebritas Muy colorido Muy bonito Vamos a hacerle Mantenimiento De sacarle Un poco de agua Pero Eso se ve en otro video Para que Este bien Clarita su agua Vamos a limpiar El filtro Vamos a modificar Igualmente el filtro Pero en otro video Ya que ahorita Vamos a enseñarle Más cosas Vean amigos No les miento Vean como si Es el pequeño Cerebro Vean El café Ahí bien Relajado Y este canijo De aquí Vean Tratando de Morder los Barrotes Ahí se puede ver Vean Tratando De morder Los barrotes Para poderse Escapar Pero no lo va A lograr Jamás Bueno amigos Pues es momento De pasar A las tarántulas Esa de aquí Esa de aquí Es la más pequeña Pero la verdad Es que va creciendo Poco a poco Aquí la tenemos Dejen abrir Esto Y ahí está Amigos Vean Esta es la araña Que hace La verdad Es que Me gusta ver Esto Y por aquí La tenemos A la buena Tarántula Ahí está Dejen Que se enfoque Ahí lo tenemos Es una tigre Mexicana La verdad Es que Me gustan A mi Bastante Las tarántulas Si por mi Fuera Tuviera Muchísimas Más Y de más Variedades Tuviera Una Goliat Una Una rodilla Rojas Una versicolor Varios tarántulas Pero amigos Lamentablemente Esta de aquí Murió No sé Por qué Pero aquí Está Muerta No es cierto Amigos La verdad Es que no Esta es su muda Y vean Aquí tenemos A la tarántula Ya más grande Esta me gusta Bastante Porque Está muy grande Agarró un color Ahí que Que la verdad Me agrada Bastante Esta A pesar de que Es más grande Esta Se deja Manipular Mucho mejor Que la pequeña La pequeña Es más Más nerviosa La pequeña Si corre más Esta sin ningún Problema La podemos tocar Y hacer que salga Y que se nos suba Hacia nuestra mano Sin ningún Problema Alguno Aquí está Vean Vean Sin ningún Problema Alguno Podemos hacer Que se nos suba Y que esté aquí La verdad Es que Esta no es Agresiva La otra He tratado De manipularla Agarrarla Pero la verdad Pero la verdad Es que Corre Y no Quiero correr El riesgo De que Pues se nos Vaya a salir Y que La pueda Perder Y pues Mi esposa Es Le tiene Un poco De fobia A las Tarántulas A las arañas Pero vean Esta la verdad Es que Es impresionante Vean su cola Que tiene ahí Está increíble Amigos Bueno amigos Pues esa ha sido Toda la actualización De todos los animales Son pocos Yo siento que son pocos La verdad es que Si Pero pues Todos los que tenemos Aquí En la familia Host Animal Los queremos Bastante Son como Parte de nuestra Familia Bueno de hecho Son parte de nuestra Familia Faltó el buen Jimmy Pero pues Como ustedes saben Ahorita es tiempo De calor Y está haciendo Bastante calor Y como él es De pelo chino Y tiene bastante Pelo Es muy pachón Siempre tiene Bastante calor Amigos Entonces pues Al estar por ahí Abajo Pues Escondido Atajándose del sol Abajo de la cama Refrescándose Porque ahí está Muy fresco Y pues Ya saben amigos Que si ustedes Tienen animales Bichos No sé Lo que sea Siempre Cuídenlos Denles de comer Siempre su aguita Su comida Siempre tenganlos limpios Ya saben que aquí Con los animales No paramos jamás Amigos Siempre hay que Estarlos alimentando Checándolos Dándoles de comer Limpiándoles Todo amigos Ya saben que Un animal El animal es parte Es parte de tu familia Es parte de tu familia Así es que amigos Pues no olviden Suscribirse Darle like Si les gustó Este video Si la verdad Es que No supo mucho Contenido Y a veces Me desaparezco Pero pues Aquí estamos Siguiendo grabando Siguiendo Subiendo contenido Poco a poco De lo que sea Pero pues aquí Andamos Ya saben que Aquí Los animalitos Que tenemos Pues los cuidamos bien Los amamos Son parte de la familia Entonces pues amigos No olviden Suscribirse Darle like Y recuerden Que nos estaremos viendo Hasta un próximo video Bye